Si bien hay presencia de lluvias, estas no son suficientes. La población de ganado se vio duramente disminuida. Los ganaderos sociales fueron quienes más resistieron a estos efectos, pues los estados animales que poseían se murieron de hambre y de sed. Hasta el momento, en la mayoría de las zonas no se ha podido reponer las cabezas perdidas. Prueba de ello es el anuncio que hace algunos días se hizo en algunos medios de comunicación por parte de la Unión Ganadera Regional, en donde el dirigente aclaró que más del 50% del lato ganadero descendió por el asunto de la sequía, por lo que se espera reducir a la mitad del programa de exportación que inició el 1 de septiembre, además de que dijo que hay una restricción en el envío de hembras a los Estados Unidos porque se requiere llevar a cabo en la entidad la repoblación del lato ganadero, lo que sin duda repercute negativamente en la economía de este sector. Al mismo tiempo se valora por parte de la zagarpa que habrá una baja considerable en la producción de frijol para el ciclo primavera-verano del 2012, como consecuencia de una falta de lluvia y las plagas que se hicieron presentes durante la época de sequías.